Esta noche quiero sequearte algo No se trata ni de flores ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano hasta que estemos muy viejitos Sé que habrá unos días malos, esperemos que poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Una vez un sabio me dijo muchacho Cuando alguien te guste, fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo, niños van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Tú, para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero describirte lo que siento Y tú Quiero caminar de tu mano lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano hasta que estemos muy viejitos Yo sé que habrá unos días malos, esperemos de poquitos Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños ¡Bien! Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Bueno, en el día de hoy, vamos a celebrar la boda de mi hija Michelle. Hoy se me casa, ya va a comenzar una nueva etapa en su vida, va a ser una vida ya de casada. Esperando que en esta nueva vida que ella va a iniciar a partir de hoy, sea, le vaya lo mejor posible, que le vaya bien tanto a ella como a su esposo, que va a ser Jerry. Y nada, deja, ya va a pertenecer prácticamente ya a otra persona, a su vida, va a pertenecer a otra persona. Ya va a dejar de pertenecer prácticamente ya a mí. Y yo le deseo mucho éxito en esta nueva etapa, mucha salud. Y yo le deseo mucho nieto, que me dé mucho nieto y que se lleven bien. Y le amo a mi hija, tú sabes que tú eres. ¿Tú sabes que tú y yo era? Yo no me comía los dos. Después, mi canchanchan de trago, tú eres mi canchanchan de fiesta, tú eres mi canchanchan de todo. Te amo a mi hija, y siempre te voy a amar. Un beso. Hoy te llevaré al altar Sé que estás emocionada Si es un sueño realidad Sé que enamorada estás Y ya no eres una niña Buscas tu felicidad Acuérdate Poner a Dios de primero Seguir los buenos consejos Que desde niña yo te di Te enseñé A que la fe vence el miedo Que nunca digas no puedo Que siempre luches hasta el fin Por favor Solo una cosa te pido Que no me eches al olvido Y que te acuerdes de mí Hija mía Hija mía Hija mía cuéntale Que aquí siempre estaré Para amarte y protegerte Y nunca te dejaré Hija mía Hija mía Hija mía Siempre estaré Siempre estarás en mi corazón Aquí siempre estaré Hija mía Hija mía Hija mía Que aquí siempre estaré Para amarte y protegerte Y nunca te dejaré Hija mía Dígale Que eres todo para mí Que te cuide Que te cuide y te valore Para que te hagas feliz Hija mía Escúchame Te deseo lo mejor Y aunque se me rompa el alma Te daré mi bendición Hija mía Escúchame Te deseo lo mejor Y aunque se me rompa el alma Te daré mi bendición Mi bendición Que Dios sea el centro de tu lado ¿Cómo está Michelle? Que Dios sea el centro de tu lado Te ha llegado el día Tanto que te lo estás esperando Sabe que te quiero mucho Ha sido mi compañera por muchos años Te amo, te quiero, te adoro Eres una cosa que me pasó Muy hermosa Y espero que tengamos muchos años más juntos Y que disfrutemos con otra vida Junto a eso ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos reunidos hoy para celebrar uno de los momentos más grandes de la vida, para reconocer para este bello programa, en mí, esas palabras, nuestros mejores deseos para Jerry y Michelle, en matrimonio y juntos, dando bienvenida a esta familia ante todos nosotros y Dios. Si hay alguna persona presente por algún caso, motivo o razón, no está de acuerdo con este matrimonio de esta pareja, debe hablar ahora o quedar en paz para siempre. A cada uno de nosotros, Dios nos dio una vida en paz. Por lo tanto, debemos aprender a vivir juntos, aprender a amar por medio de la familia y también con nuestros amigos. Aprendemos a amar cuando somos amados. Aprendemos a amar a nuestra pareja y vivir juntos. Y el amor es uno de los retos más grandes de la vida. Como los que compartan mientras dentro de la vida de tu otra mujer, Jerry, aceptas a Michelle como tu esposa. Prometes amarla, respetarla, protegerla, abandonando a todo y dedicando solo a ella. El amor es monte. Si, ya ya sé. Le puso la soga. Gracias. Mi esposo, prometes amarlo, respetarlo, protegerlo, abandonando a todo y dejando solo a él. Me gusta leerles lo que Pablo escribió sobre el amor hace mucho tiempo atrás, siendo esto un verdadero modelo de amor, lo cual que yo espero ser de dos, o de mis años. El amor es muy paciente y bandoso, no tiene celo ni envidia. El amor no se presume, no se vence, no hace nada indebido. El amor no se goza de la injusticia, más se goza con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Si tú amas a tu pareja, siempre estés fiel. No importa el costo, siempre lo vienes. Él te dando siempre lo mejor de ti y esperando lo mejor de él. Los anillos, por favor. Lespertar con un chico, dentro de un chico. Repite conmigo, Jerry. Yo Jerry, yo Jerry. Te tomo a ti, Michelle. Te tomo a ti, Michelle. como esposa y me entrego a ti. Prometo serte fiel en la prosperidad, en la salud y en la eternidad todos los días de mi vida. Recibe este anillo como símbolo de mi amor por ti con todo lo que soy y todo lo que tengo. Yo Michelle. Yo Michelle. Te tomo a ti Jerry. Te tomo a ti Jerry. Como esposo. Y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad, en la salud y en la eternidad todos los días de mi vida. Recibe este anillo como símbolo de mi amor por ti. Con todo lo que soy. Con todo lo que soy. Con todo lo que tengo. Y todo lo que tengo. Por favor, los testigos. Pues bien. Yo voy a ya. Pero ya. Esa vida se me soñó. Y ha impedido a vivir felices amándose, y han intercambiado anillos. Hoy quisiera pedirles que recuerden siempre de cuidarse, como personas especialistas son en hoy y en el día de hoy, cada día, día de hoy. Bienvenciones para ustedes, espero que hayan sido muy bien, felices, amor, familia, amigos. Deben para gozar de dormir todos los días. Ahora, por el poder que me da esta obra de Pennsylvania, de American Mary's Ministries, yo, marido y mujer, felicidades, puedes besar a su esposa. ¡Gracias! 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 Puedo boxear en las Olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por la mañana y alinearé en el unión Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Por tu amor Si yo me quedara una noche sin ti Si un día despierto y no estás más aquí Sería un desierto, mi cama y mi cuerpo Sería estar muerto porque te perdí Quisiera más años Quisiera más años, quisiera más vida Poder de algún modo Detener los días para amarte tanto Sin tiempo ni espacio Y hacer de este cuento una historia sin fin Y abrazarte fuerte sin dejar de ir Y abrazarte siempre y hacerte sentir Que tú eres mi rumbo, la luz en lo oscuro El único motivo para vivir Y abrazarte fuerte y nunca parar Pedirle al tiempo que deje de pasar Y amar de despacio, sin prisa ni horario Hacer que este sueño no tenga final Y si existe otra vida Te amaré más allá Contigo las noches ya no son tan frías Contigo el silencio es buena compañía Le debo al destino que tú estés conmigo Quisiera que nunca se acabe en mis días Y abrazarte fuerte sin dejar de ir Y abrazarte siempre y hacerte sentir Que tú eres mi rumbo, la luz en lo oscuro El único motivo para vivir Y abrazarte fuerte y nunca más Y abrazarte fuerte y nunca más ¿Qué fue Jerry? ¿No tienes fuerza? Espera Jerry, espera, espera Jerry ¿Qué rica para esta noche? ¡Piu! ¡Michael! ¡Michael! ¡Ya! 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 ¡Qué fue esto! ¡Dale, cola! ¡Toma, Jerry! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja! 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 Por ahí no está el otro okey Dáala ahí ¡Pérale aquí! ¡Ponte la de la masa ahí! Ponte la de la pasta ¡Deja de la masa! ¡Oye! ¡Que te lo puedo beber! ¡ Once they started! Yo vine de Tais ¡Dale! Mamá la pasta a la botella ¡A la pasta a la botella La? Bien, comíencen a hablar Gracias por venir y compartir este día tan duro con nosotros, nuestra unión, el matrimonio, y con la bendición de Dios, este matrimonio será para muchos, muchísimos años. ¡Parever y parever! ¡Bien dicho! Si Dios quiere, mandame un matrimonio. ¡Ay Dios! Michelle, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. ¿Está bien? ¡ SHE'S UN PERDIMIR. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡¿Está bien, girl? ¿Está bien, girl? ¡Es lo mismo que ella dijo! ¡Eh! ¡Deberíamos ser lo mismo! ¡Deberíamos ser lo mismo! ¡Deberíamos ser lo mismo! ¡Dame 15 canadien! Y pues esa barrita funcionara. ¡Y no! ¡Ey! ¡Vamos par a insistir hasta el bebé! ¡Ey! Y ahora sí, a ver, a bailar y a bailar. Y ahora sí, a ver, 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 a bailar. Y ahora sí, 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 a bailar. Desde el amor, y ahora sí, a bailar. 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 y ¡Muy bien! Mami, espérate, espérate. Ale! Tu y yo me entrara. ¡Sala, salte de ahí! ¡Aquí no te gusta! ¡Tienes, tienes, tienes! ¡Para divorciarse! ¡Ahhh! 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 ¡Tienes tirados uno! ¡Tienes! ¡Ahhh! 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 Ah! ¡Ah! Ah! Ángale a tu piquito! Los piquitos que avanza para mucho. ¡Aijá! Por ella también. Por ella. Por ella. Por ella me tiró al piso. Por ella me tiró al piso. Por ella me caigo. Mira, dime, ¿Erika me tiró al piso? Explícame. Ella me tiró al piso. No. Era ahí en los sombreros. ¿Qué pasa? Los moses. Ella me tiró al piso. Deja ver cuando yo me caigo. ¿Rara, tú dándosela a ella? No, don't want to get started. No, 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 no. Oh, my God. Look at that. I'll tell you this. I'll tell you this. ¿Tienes alguien en mente? ¿Tienes paso allá? Me pierdo por ella. antioxidants. ¿Será en mis mentes? Mira, Luna. ¡Mira que nos la Kinés! ¡Mira, Luna! ¡Mira! ¡Mira como a tu cantanya. ¡Mira, Luna! ¡Mira, Luna! ¡Mira, Luna! Pero, mira. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy es un día muy especial, porque mi hija querida, mi bebé, mi preciosa y adorada y bella bebé, que siempre le digo así, se va a casar. Es un momento de regocijo y de entrega. Mi hija por fin va a realizar su sueño al lado de su novio, el cual ella escogió para su marido. Estoy feliz, plenamente feliz, al ver que ya mi hija está realizando sus sueños. Hoy, aunque esté lloviendo, dicen que la lluvia es de felicidad, de armonía, de paz. Para mí, yo lo creo. Yo lo creo y bendigo a mi hija el día de hoy, porque su matrimonio con Dios va a ser un matrimonio próspero y de mucho amor y de mucha comprensión. Me regocijo al ver el traje con el cual ella se va a casar. Es precioso que cada mujer es el único sueño que tiene cada mujer, casarse de blanco. Como yo no lo podía hacer, ella hoy lo va a hacer. Ay, es una emoción, una cosa. Yo no sé lo que, es algo que siento, una alegría tan grande. De verdad me siento bendecida hoy por mi hija. Mi gran amor. Esos son los amores que yo tengo y ese amor, uno de los amores, se me va a casar hoy. Ay, qué rico, qué alegría. Michelle y Jerry, estamos aquí el gran día. ¿Qué les puedo decir? Que aparte de que estoy muy emocionada por ustedes dos, de verdad ha sido un placer y un honor poder ser parte de poder colaborar la unión de ustedes en el sentido de la celebración. Yo sé que no es como se planeó originalmente debido a lo que está pasando mundialmente, pero yo siempre digo que los designios de Dios, aunque no lo entendamos, son perfectos y hay un motivo de tal cosa. Estoy bien emocionada por ustedes dos. No me quiero emocionar mucho, no quiero llorar, ya saben, el maquillaje. Imagínate la lluvia, el maquillaje. No funciona. Pero les deseo mucha felicidad. Les deseo que este sea un gran comienzo de su nueva vida juntos. Espero ya mis sobrinitos prontos, así que voy a estar con ustedes en esta trayectoria y también cuando traigo a mis sobrinitos. Y hoy a celebrar, a festejar la gran unión de ustedes. Los amo un montón y saben que aquí estoy. Pueden contar conmigo siempre. ¡Mua! Hola, chavales, 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 adiós. Hola, Michelle, Jerry. Bueno, voy con esto corto porque ustedes saben que el español no es terrible. Yo les quiero mandar mis felicidades a ustedes dos que se van a casar y siguen una vida bien bonito. Les deseo mucho felicidades en su día que viene y que si Dios permite, ya me viene el bebé. Y yo no voy. ¿Qué voto? Bueno, Michelle y Jerry, ¿por dónde yo empezaría? Bueno, le deseo lo mejor. Señor, esta boda es el comienzo de una gran vida familiar de ustedes dos. Yo me acuerdo cuando conocí a Jerry en la escuela y después me dijeron, dije, oye, es el novio de tu hermano. Y yo, ah, pues bien, y ahora entonces mi amigo con novio es la hermana mía. Pero nada, llevan como seis, siete años juntos. Y siempre ha cuidado de ella y espero que siempre siga así. Espero que ustedes tengan su hijo, pues yo a rellevármelo y ponerlo en la calle y enseñarle cosas malas para que les dé la cabeza a ustedes después cuando estén solos en la casa. Les deseo muchas bendiciones. Les deseo lo mejor del mundo para ustedes, para cuando tengan sus hijos en el futuro. Y adiós. Bye. Por estar ustedes también. Me alegro de que este día haya sido muy especial y de hacerme parte de este momento tan emocionado para ustedes. Son todos los miembros del mundo. Un plan grandísimo, años más. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Y que pasen todos los restos de su vida. Los quiero. Muah. En este momento les deseo toda la felicidad a Jerry y a Michelle. Y espero que se traten bien y se quiera mucho. Y que ese amor perdone para siempre. Y que el Señor lo come de muchas bendiciones. Muchas cosas buenas para el futuro. Y para siempre. Este video lo mando a Jerry y a Michelle. Con todo el amor del mundo. Para que sean felices. Y ella sabe Michelle que desde el primer día. Sabe que es como una hija para mí. La escogí en mi familia. Igual como si fueron ahí. Así que les deseo mucha felicidad. Y que sean felices. Y que sobre todo que se tengan confianza uno al otro. Que la confianza, o sea, no solamente el amor. Hay que amarse y tenerse confianza. Así que que Dios los bendiga. Y eso para luego. Felicidades de Michelle y a Jerry. Saludos en el día de hoy. Le deseo a Michelle y a Jerry. Que tengan un futuro bien lindo. O sea, hoy se casaron. Que tengan un futuro bien lindo. Que tengan muchos hijos. Que me den muchos sobrinos. Y lo amo, lo quiero mucho. Y pueden contar conmigo. Para lo que sea. Siempre. Lo quiero mucho. Menchel es mi nieta querida. Te amo. Te quiero mucho. Siempre estarás en mi corazón. Porque eres una niña que te has portado muy bien conmigo. Y te deseo que este paso que vas a dar en el día de hoy, Dios siempre esté contigo. En cada acción. En cada cosa. En cada movimiento. Y que ese hombre que tú escogiste. Sea un hombre que te lo pusiera Dios en el camino. Para que te valore. Te respete. Te ame. Y tengo para decirle a Jerry. Que llevas una mujer muy buena. Un amor. Si la sabes valorar. Tendrás una mujer para siempre. Porque es muy bonito cuando una persona se une a otra persona. Con amor sincero. Te pido que siempre la valores. Que le des mucho amor. Que la trates bien. Y así a ella también. Para que ustedes se valoren uno al otro. Que es lo más maravilloso que hay en dos que se unen. Que la unión de ustedes dure para siempre. Y que Dios siempre esté en el centro de cada uno de ustedes. Para orientarlo. Para darle luz. Y para iluminarlo. Para que el día que tengan sus hijos. Sepan valorar lo que es una familia. Lo que es los hijos. Y llevarlos por un camino siempre de luz. Y enseñarles que la palabra de Dios es lo verdadero. Podemos ser ricos. Tener tesoros. Maravillas. Pero si no tenemos a Dios. No tenemos nada. Somos vacíos. Dios primero y después todo. Viene porque Dios no lo da. Y que la fe de ustedes siempre perdure. Para siempre. Son los deseos de esta abuela. Que aunque me vayan. Porque sé que algún día me voy a ir. Siempre estaré pendientes. De que ustedes son mis seres queridos. Y le pido a Dios que nunca se desunan. Que sean la verdad. Y que siempre busquen de Dios. Para que siempre tengan la paz y la unión. Que es lo importante. Te amo Michelle. Con el corazón. Y te deseo todas las bendiciones. Que Dios puede darle. A una pared. Que Dios los bendiga. Y te deseo todas las b raiz. ¡Suscríbete al canal! Soscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.